Los medios de información están eufóricos con el nuevo post de Mark Zuckerberg. El director ejecutivo de Facebook ha escrito un texto de unas 6.000 palabras para comunicarnos lo siguiente. Su red social ya no es una plataforma para conectarnos con amigos y familiares. Es una especie de Estado supranacional que él gobierna. El título del manifiesto de Zuckerberg nos da una idea de la humildad con la que ha sido escrito, construyendo una comunidad global. ¿Cuál es su mensaje? Es fácil, Facebook es tan fuerte que es hora de unir a todos sus usuarios en una comunidad global y que sea una comunidad segura, inclusiva, informada y participativa. Todo para salvar el mundo. Y así lo describieron la mayoría de los medios. Pero esperen, estamos hablando de una de las empresas más poderosas del planeta, dirigida por un multimillonario. Todos sus algoritmos funcionan por razones económicas. ¿Creen que controlan la información que ven en su cuenta? No. Facebook les muestra aquello con lo que interactúan mejor. Normal si se busca el beneficio económico. ¿Contribuye esto a un mundo más feliz? No lo sabemos. Entre Google y Facebook se han comido todos los ingresos de publicidad tan importantes para la supervivencia de gran parte del periodismo. Se han comido a los medios. Todos estamos aquí para poder lograr difusión. Facebook ha hecho todo lo posible para pagar menos impuestos. ¿Cómo encaja eso con los valores de la sociedad que Zuckerberg quiere construir? En lugar de fortalecer relaciones, la red social engendró patologías que son objeto de estudios científicos. Para salvar el mundo habría que acabar con el oligopolio de empresas como Facebook sobre la información, analizar su impacto sobre nuestras vidas y pensar en cómo disminuirlo. Pero Zuckerberg es un empresario y un buen empresario no suele arriesgar sus ganancias a cambio del bien común.